No sé, piedra con la frente, pesa, tigranito, mármol, roseta térmica, espera que ya estuviera todo. ¿Cuándo le pese a qué radio está? Hola, hola. Y al día de hoy, cuando fue el auto, el auto es de Parameda y Salim al supermercado, que era lo único que fue al diálogo que fue a la farmacia y a la hospital.